Ok chicos, en esta ocasión vamos a estar haciéndole las summons a la nueva Freya Quiero que me pegue, me embarace y me abandone Ey, para no perder la costumbre de estar haciéndole las summons a cada nuevo personaje Pues bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer en la versión global Porque bueno, ya no lo puedo hacer en la versión JP Y bueno, como pueden ver, tenemos 4000 gemas que en mi vida voy a tener en mi cuenta Para los que no sepan, esta cuenta fue patrocinada por José Así que pues nada, José, como siempre, muchas, pero muchas thank yous Como muchos saben, este banner la verdad es que está medio, medio interesantillo Porque pues tenemos personajes como la Lilia Padoru Tenemos a la Merlin de Verano Tenemos a la Liz Padoru que sirve bastante para el Fuertesores Tenemos a la Diana de Verano que sirve muchísimo para el Demonio Original Y el resto del personaje es pues que si te salen está bien para hacerse de box Y obviamente tenemos lo más importante que es el Papocho Que bueno, para los nuevos que no lo tienen, pues tienen chance de poder conseguirlo en este banner Si es que piensan tirar Y obviamente tenemos a la nueva Freya Ahora, aquí viene un debate muy serio ¿Vale la pena tirar por este personaje? Pues miren, su pasiva es bastante interesante Pero como la misma pasiva dice Solamente se puede aplicar con personajes Ragnarok y desconocidos Y si ustedes no tienen ni uno de estos dos bastante chetados Especialmente de Ragnarok No creo que puedan sacarle el mayor provecho posible Yo ya la probé, es muy buen personaje Se me hace muy divertido Pero también tengan en cuenta que se dice Que está bastante cerca un nuevo personaje festival Así que bueno, ya hay decisión de cada uno de ustedes Como pueden ver, acabo de activar el peruano truco Vamos a darle solamente una rotación Evo, confío en manito Nos tiramos como bueno en tobogán Que salga lo que tenga que salir Vengo de grabar el short de respeto en mi cuenta Así que estoy bastante triste Yo con que, no sé Salga la animación de Freya Párate feliz Voy a intentar no esquipear Claro A ver, aquí gente Es que esquipe 100% Es que era súper obvio Yo sé que ya es tradición del canal Estar esquipeando a cada rato Pero créanme Ya no lo estoy haciendo a propósito Se los juro A veces se me sale por inercia Por... ¿Cómo se le dice? Memoria muscular ¿Ok? Ah, increíble Oigan, ¿qué onda? ¿Hay alguien que de verdad Le está yendo bien en este banner Y está tirando? ¡Oh, cierto! Eh, iba a preguntar razones Para tirar por este personaje Y me acordé que otra razón Que yo creo que mucho Van a tirar por este personaje Es que dicen que es bastante buena Para... Eh... Las bestias de la orden O sea, el modo de juego Que el 100% de jugadores de 7S Jaja, juega Pero bueno, oigan Ni un SSR hasta ahora Increíble No me estoy sintiendo tan mal Literalmente Así me están yendo En las sumas actuales Ha sido horrible Así de espantoso Me está yendo En las sumas actuales Es muy triste para mí Ok, ojo Ojo Nah, terrible Oigan, de verdad Ni un solo SSR Oigan, el ratio Está horrible Y de hecho Un suscriptor Que siempre le va bien En los banners Eh... Justo le pregunté Si sacó a la Freya Para poder probarla Con el Freya Y... Y pues no Dijo que no Dijo que no O sea... Eh... Este banner Está súper salado ¿What? Ni siquiera personaje de relleno ¿Qué onda? Pero bueno A ver, no Ni siquiera 300 gemas Que no... ¡Ay, que no! ¡Vamos! Primero SSR Nice Appendavis Más bien fue Diana Gente Más bien fue Diana Me acabo de dar cuenta Ok, no pasa... ¡Uy! SkyM rojo Ok, ok No voy a hacer nada Bril, bril ¡Uy! Otro bril, bril ¡Ah! Todo es señal de SkyM rojo Todo, todo Pero vamos Todo sea por el contenido No voy a hippear Yo confío Yo confío Ah, a ver Para los nuevos SkyM rojo, gente No es como que te aseguras Sacar SSR Es una creencia que tenemos Entre nosotros De que si apretas SkyM rojo Pues te sale SSR ¡Oh! Ok Nice Gana el Furukonda Furukonda Ok ¿En qué puesto está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el número 7 1, 2 A la bestia A mis ojos 2, 3, 4 Oigan Como que se está buggeando No sé Lo veo medio last ¿Qué onda? 5, 6 Y... Ok Si está en el 7 Nice ¡No! No puede ser Hemos perdido En el número 7 Aquí prácticamente Teníamos la bendición De Vegetta Y aún así No nos salió Increíble Como se nota Que la cuenta es nuevilla Porque no tiene Ni un solo personaje Pero bueno Con tal de ver animación Aquí le damos Full escame rojo Y no pasa nada ¡Uy! No puede ser Otro escame rojo ¡Eh! Va, va, va Bien, 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 bien Como que el Edmarble me dijo ¿Cómo que no salen SCR? ¡Pum! ¡Toma! Bien Edmarble Increíble Haciéndome quedar mal Como siempre Pero bueno El BriBri Hasta ahora no me acuerdo Que aseguraba A ver Asegura SCR Pero no sé si aseguraba Pecado Ah Creo que asegura pecado ¿No? O era el signo No El signo del Meliodas Cuando estaba así Creo que aseguraba pecado Algo así Algo así Algo así En el tercero Nice Uno Dos Y ¡Bien! ¡Ojo! ¡Naaa! Merlin ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere, Merlin? ¿Andas más muerta? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Un SCR Un dupecito Se agradece Se agradece Aunque hubiera preferido Mil veces que sea Freya Ok Este no pinta absolutamente nada Nuestra racha de buena suerte De SCR seguido Ya se fue Era demasiado bueno Para ser cierto Pero animado Vamos Freya Vente niña Vente Te quiero ¡Traca! Nah Bueno El espadoru Es muy buena Para el Fortasogres Está bien Está bien Me sirve Me sirve Ok Que hay amarillo No pinta nada ¿Será que hay chance Que salga el solcito de Escanor? Me gustaría Que salga el sol de Escanor Se me antoja Se me antoja ver En estas summons Un sol de Escanor Un Lost Bane Aunque casi en las 600 O sea En las summons de 600 No aparecen esos dos Ok Uy Es que hay amarillo Es de día Nada de Furukonta No hay nada Yo confío Nah Aguanto el putazo Pero casi Casi hacemos bingo De Fraudín Así se llamaba No me acuerdo Pero vamos Es una buena señal Yo confío En buscaba señales Por todos lados Vamos Yo confío Tenemos el peruano truco Activado Uy Uy Casi le daba sky Casi 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 Quiero promocionar Tu nuevo personaje Ayúdame En plan Para que no sea tan obvio Que te estamos pagando Para que hagas estos videos No Ojalá 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 Ocupío Nah Furukonta Nice Ojo Ok ¿En qué puesto está? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 por ahí 1 2 3 3 3 Uy Tuigo 4 5 6 6 Oh Tango 7 Vegeta Go Let's go Bien Caraste Bien Todo gracias A nuestro querido Dios Vegeta Gente Ey Increíble Primera vez que Gente ¿Cuánto tiempo pasó De que no me equipeo La animación De un nuevo personaje? Increíble Vamos Ah Y cierto Algo que me volví a mencionar La Freya En directo Me contaron que Pues bueno También sirve para el dragón Pero hasta el segundo piso Si no me equivoco Más que nada Porque obviamente Si le hacen su reliquia Pues puede salir bastante bien Pero bueno Nice Sacamos a la Freya Vimos su animación Bonito Ahora sí Full Sky en rojo Nah A ver sale otra animación Con Freya También saca Uy Sky Uy Sky Sky Ah Gente Si sale un Sky en rojo Por favor Deme chance Para quitarme las ganas ¿No? Como para estar tranquilos Hasta que venga Que se yo Otro personaje No sé Perdón La ludopatía La ludopatía Pero bueno Eh Ok A ver si sale BriBri Significa que ganamos Uy Bribri Nice Ok Ah pero no ganó el putazo Interesante Pero igual Bribri significa SSR Eh Ojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Creo que está en el 8 Creo que está en el 8 pinocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uy Si está Twigod En el número 7 Es buena señal ¡Ego comió mal esto! ¡Ojo! Nah Bueno Palsese box Está bueno Está bueno ¿Saben qué? Este personaje a mí me trae Recuerdos de Vietnam Porque tiré por ella Nomás porque Se usaba para Eh Creo que Diane No me acuerdo Con Con qué jefe Qué jefe final Jefe boss Ay como se le dice Eh Final boss Esa Esa cosa Y Y no había otro personaje Que servía como que muy bien Para Para eso Y creo que me salió a las 600 La Valenti me trae Muy malos recuerdos Porque me hace acuerdo Que gasté 600 gemas Al tacho O sea Después de 600 gemas Baja los mesos Y creo que luego de eso Vino un banner De puras waifus Ja ja Y también tiré por ese banner Ja ja Increíble Pero bueno Vamos ¡Uy! ¡Es carro! ¡Ah! 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 Bueno ok Ya Un dupecito de Lamarling Me sirve A este paso Vamos a sacar a Lamarling 6 y 6 En una rotación Ok ¡Ojo! Ven no les digo Que aquí no sale Ni solcito Ni 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 Bloss Bane Ni Ni nada Qué triste Chale Tenía bastante ganas De ver una de esas animaciones Ok Estamos a 60 gemas No hay esquema rojo Es que hay amarillo Ramita truco Bri Bri Si sale el signo de pecado completo No No salió Eh Nah Perdió el putazo Terrible Dale Netmarvel Ok La última 30 Ante las 600 Aquí se vienen 4 personajes ¡Ojo! ¡Es que hay rojo! ¡Es que hay! ¡Ay! ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ah! Ok Ey Si hay un personaje Que no tenía esta cuenta Está bien Está bueno Parece ese box Y es la Elizabeth Ok Ey La Elizabeth es bastante pintuda Esta de acá Me gusta el trajecito este que tiene Y creo que su pasiva Era medio interesante ¿No? Pero bueno Ey Vivo la animación de la nueva Freya Yo con eso estoy contento Estoy feliz Nuevamente Yo con eso ya me doy Por realizado Pero bueno gente Hasta aquí las sumos de la nueva Freya Como siempre Espero que les haya gustado Les haya entretenido Como siempre Déjenme saber en los comentarios Si es que piensan tirar por este banner O piensan darle tremendo Skype Y si piensan tirar por este banner Cuénteme ¿Cómo les fue? ¿Les salió la primera? ¿La sacaron el asegurado? ¿O andan preparando su altar Para poder convocarla? Pero bueno Nada más que decir Yo me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós Saate, saate, saate Saate, saate, saate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!